Te montaste en un viaje peligroso, un viaje sin regreso, como un zombi ando hambriento. Quiero conquistar el mundo, como Pinky y Celebro. Te montaste en un viaje peligroso, un viaje sin regreso, como un zombi ando hambriento. Quiero conquistar el mundo, como Pinky y Celebro. Celebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Solo un par de segundos, exploro y sin rumbo, te encontré la temática, ahora lo pongo en práctica. En práctica, en práctica, en práctica. Las rimas salen automáticas, las baby ya tienen el virus del zombi. Dale combi, la combinación se contagia de tu cerebro sin repetición. Baby, pégalo en la nueva generación, dale fuerte pa' que sienta la presión. Adrenalina pa' tu cuerpo, acelera tu corazón. Dale foque, conmigo no te equivoques. De zombi está lleno tu bloque, tu cerebro. El sonido rebote, se te bajó la presión. Solo un par de segundos, pero hoy sin rumbo, te encontré la temática, ahora lo pongo en práctica. Te mostraste en un viaje peligroso, un viaje sin regreso, como un zombi ando hambriento. Cerebro, quiero conquistar el mundo, quiero conquistar el mundo. La rima sale en automática, las baby ya tienen el virus del zombi. Dale combi, la combinación se contagia de tu cuerpo sin repetición. Baby, pégalo en la nueva generación, dale fuerte pa' que sienta la presión. Adrenalina pa' tu cuerpo, acelere tu corazón. Dale enfoque conmigo, no te equivoques. De zombi está lleno tu bloque, tu cerebro con el sonido del zombi. Zombi, 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 zombi. Quiero acelerar.